Se os quiere de verdad ¡De puta madre! Así que ahora que nos vamos es el momento de decir que esta canción es de lujuria, porque lujuria somos todos porque vosotros tenéis el corazón ¡Najería! Pero todos tenemos un refugio ¡Ware un hurlútuvo, pero OH! No – enorme revolución ¡Él está más malo pues en mí la bala del de la fruta ¡Cueso tengo todos ellos, siglos siempre , que los vuelvan a andar! Si no quieres ver hasta en la copa, que no tienes que tomar ¿Cómo? De los que hay que contar De los amigos de los cuantos, que amabas de los cantos No te amabas, digo raro, menudo es el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Subtú! ¡Arriba! 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 Me he tomado la espalda y me quiero conseguir He aguantado su vida y a nuestro puedes hervir Mi cultura está ubicado en el tronco y a mí ¡Virá a la gloria! ¡Esta noche la amamos hoy nosotros! ¡Vosotros! 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 ¡Virá a la gloria! ¡Vosotros! 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 ¡En los cuadros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!